Este es el mes. Pero no podemos hablar de eso. Primero hablamos de defensas de ataques simultáneos. El portal utiliza nuestros filternos palacios, Nosotros utilizamos defensa y ataque simultáneo en el gol xao. Hay muchos ejemplos. Uno de esos ejemplos sería un gol xao. Un gol xao o paga. El gol xao es que los dos están muy bien controlados. Los dos no tienen aperturas. Tenemos que aplicar técnicas para crear el camino. Nosotros utilizamos el gol xao y el gol xao. Usamos, por ejemplo, el gol xao. Pon el gol xao. Pon el gol xao. Pon el gol xao y el gol xao. Con el gol xao y el gol xao y el gol xao. Si pones fuerza para raldezar, porque no te sirve de nada, la fuerza está yendo para allá. Si entonces empiezas a seguir para ese lado, lo que te vas a hacer es continuar y seguirte para ese lado. Entonces, relajame una vez que golpea. ¿Aquí? De nuevo. Cuando sienta el nervio, déjalo. Cuando te empuques hacia un lado, déjala ir hacia un lado. Mantén tu eje central. Esto es muy importante. Es no que te empuque a la fuerza, porque estás cazando la mano. Porque si tú haces esto hacia un lado, estás persiguiendo la mano. Están buscando mantenerlo y perseguir la fuerza al encontrarse. No. No puedo volver a la fuerza. No. No puedo volver a la fuerza. Estás malo. No puedo volver a la mano. Ahora, obviamente, puede golpear por el centro sin problema con la otra mano, aunque está cruzado, porque se mantiene el eje él. En la máquina. No puedo volver a la fuerza. ¿Qué usará? Puede ser rotacional. Quedá el regno. Elbow. Todo lo que está haciendo. Shouldar. Shouldar. Is similar. So that's right. La traje del... La traje del... Shoulda. ¿Con lófos, no? ¿Con lófos, no? Sí. ¡Don! 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 ¡Doren! ¡Don! ¡Eh! ¡Dé! ¡Dere! y esto es roten si 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 por qué por eso nosotras lo llamamos tanto porque tiene una naturaleza de ataque y una naturaleza de defensa esta y por eso si h Power coming from the ground, coming from me, so I think how to get the power from the ground, how to get the power from the ground, do it. This is coming from the fear beat, it's coming from the actual navigation force. First is, you call the self-generated action force. You push, push the ground, and then the force coming up. Tomorrow, in the morning, in the kitchen session, one of them is also, push the force of the ground to get to make room power. Just now is that I push, this is the first one, self-generated. Second is, is your force, go to me, I wrap your force. The ground. Just now is what you want to do. I press my arm. I channel all your force to the, to my feet, to the ground. And then we have action force. Then I use this action force to get that reaction force. And the general force. It's just like, for example, but now I am strict. I, that is an action force. I put the action force to the wall, the reaction force to get back. Same idea, same idea with that. In the ground. But it's more difficult. It's more difficult. It's more difficult. Because you need, you need to put body and mind very, very well. If your asses is bad, then you cannot do it. You need, do your body always strict. This was straight in your single-term form. That's the objective of the single-term form. No. Body. Okay, now. Must be strict. So then, your, the flow of your force, will be uninterrupted. The flow of, the flow of your force. Action, reaction, yeah. So that, that is, yeah. That is the force that you can get. Mutational force. And also, the power from the ground. And the third wave, the third wave, is contra force. You do the punish. When you want to punish the, the left hand, the focus, is not on your left hand. Because there's no distance. There's no distance, no slot. The power is limited. You focus on the right hand. 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 So if I just, the force is limited. You focus on the right hand. 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 ¿Quién es? Tú tienes la fuerza. Así es por eso que tú tienes la fuerza. Tú puedes tener el poder. Si lo haces, es el poder. Si te enfocas en la mano. El poder es limitado. No se enfocen en el que va a pegar, sino en el que está jajando. Es un punto concreto. Es como cuando era un niño no te levantas. Si vas a un niño, le vas a jugar bien. Se vas a jugar... Él sienta ahí. El otro hijo está aquí, Se levanta y sube y sienta. El uno pasaba, otro subía. Así que, en realidad, si te ofreciens, te da la fuerza. Usa la fuerza muy mínima, En este caso, cuando vamos a utilizar la fuerza mínima, si nos enfocamos en el jalar, se duplica el contacto del otro golpe. Sí. ¡Pum! ¡Pum! ¡Sí! Deben dejarlo más fuerte. Solo un golpecito. El poder estaría limitado. Porque no hay distancia. No hay distancia. Es la ley física. Bueno, pasamos a contar esto. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Montán? Sí, sí. Quizás tú. Si te enseñan el fútbol, dejenlo pasar. Las manos. ¿Bien? Vamos a ir, vamos a ir. Esto es para... Dicemos que se muevan con la fuerza mínima de la fuerza mínima. En la misma dirección. Nosotros tenemos que mover en la misma dirección de manera armónica o de armonía con la fuerza que nos imprime el oponente. Lo que hacemos es simplemente la fuerza mínima de la fuerza mínima. Lo único que nosotros hacemos es mantener la fuerza mínima hacia adelante. Sí. Entonces, es por eso que incluso cuando empiezo, me empiezo a ir allí. Si la golpea, se me empiezo a ir allí. No. Yo quedo aquí. Porque mi senta está ahí. Mi senta está aquí. Mi senta está aquí. No necesito que pierda la mano para volver. No. ¿Vale? Mi senta está aquí. Mi senta está aquí. Mi senta está aquí. No me pierdo mi balance. Como no ha perdido su balance y como no ha perdido su centro. Aunque su mano está ocupando hacia otro lado, no tiene que esforzarse a regresarla. Puede ocupar el centro con la otra del primero. ¿Vale? Maintain the balance. Maintain that. Y this is the fundamental of Wing Chun's training. Ok. For fighting. For fighting. El fundamental de entrenar para pelear en el futuro es aprender a mantener el balance. If too much force against force, it will find Wing Chun's structure. Or the punch is not that good as. Si tu agarras esa mucha fuerza y empujas hacia otros lados, vas a darte cuenta de que la estructura de tu cuerpo no tiene mucha fuerza para alguien que boxea. Bien. Otra. Here. Body strong. Body solid. Tenemos cuerpo sólido. Sof. Manos suaves. Y entonces podemos. How to be solid. Maintain your central resistance. ¿Cómo es el sólido? PIN 기�ordan y esto que empieza. El control tomate.